Esta mañana se realizó una misa en agradecimiento al Señor por el Ministerio Episcopal de Monseñor Juan Abelardo Mata e inicio de la labor pastoral de Monseñor Álvarez como administrador apostólico sedevacante de la diócesis de Estelí. Mantener la comunión con su obispo y con el Santo Padre. Y esto lo pensé por Monseñor Pidea. Les recuerdo como en los 90 en el sínodo que trató sobre la formación de los presbíteros y hablé en nombre de Nicaragua, cerré mi intervención con esta frase Cúmpetro es subpetro, con Pedro y bajo Pedro, sin Pedro, nada. Nada, nada, hijitos. Aunque es duele a veces la obediencia, pero nada. Cuenten siempre con mis oraciones. Monseñor Álvarez pidió la colaboración para trabajar como un solo cuerpo bajo la causa de Cristo. Supongo que este tiempo lo vivamos en sinodalidad. Les pido su colaboración ya desde ahora. Trabajando como un solo cuerpo. a una sola causa, la de Cristo. Y en nombre de ese Cristo, de la historia, de la vida y de la Iglesia, trabajar por su pueblo, por el Santo Pueblo de Dios, juntos como hermanos en sinodalidad. Estoy convencido que esta misión no se limita a un programa o a un objetivo. Es compartir entre nosotros. Pero quisiera manifestarlo. El representante pontificio ha expresado el Santo Padre. no se representa a sí mismo, sino al sucesor de Pedro. Y actúa en su nombre ante la Iglesia y los gobiernos. Es decir, concreta, implementa y simboliza la presencia del Papa entre los fieles y las poblaciones. Le agradezco su atención a mi invitación y aún más su presencia entre nosotros. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.